El Coneval cumple 15 años. Siempre ha sido una institución que hemos dirigido todos los esfuerzos hacia mejorar las condiciones de pobreza y de desarrollo de la población mexicana. El Coneval cumple sus primeros 15 años de labor como un organismo público encargado de evaluar las estrategias políticas y resultados en materia de desarrollo social de manera independiente, rigurosa y transparente. Por eso, en estos 15 años, me gustaría enumerar 15 cosas que hemos logrado desde Coneval que antes no había en México. Uno, un modelo de gobernanza innovador. Para quienes tuvimos el honor de haber colaborado en el Consejo, estos primeros 15 años de trabajo institucional son motivo de celebración y orgullo. Conocí gente muy talentosa, muy comprometida con su trabajo, muy convencida de lo necesario que es la generación de información rigurosa, transparente, sistemática, con criterios puestos a disposición de toda la población. Desarrollé buena parte de la medición de medición de la pobreza en el ámbito económico, pero también tuvimos la oportunidad de desarrollar otros indicadores como el índice de la tendencia laboral de la pobreza, así como el índice de rezago social. Indicadores que se utilizan actualmente. Gente muy generosa, equipos interdisciplinarios, múltiples perspectivas sobre lo que es la pobreza, sobre lo que es el desarrollo social, sobre cómo aproximarse al ejercicio de los derechos. El Coneval, dentro de su política y de su filosofía, el aspecto que más ha cuidado ha sido el de la transparencia. Y es precisamente esta transparencia lo que permite conocer la situación que vive el país.